La final fue dura, fuimos toda la vuelta a fondo y tratando de no equivocarme y de cuidarme en los lugares que estaba muy sucio y bueno, por suerte se dio, en algún momento se me acercó mucho, en algún momento me separaba pero no sabía hasta cuánto podía tener el rendimiento en el auto Así que bueno, agradecí a toda la gente de Río Vallejo, a todos mis auspiciantes, a mi familia, a todos los que están de una forma u otra apoyándome a la gente de La Plata y que tengan mucha fuerza y bueno, la verdad que muy contento La verdad que bien, como decís, mantendiendo la regularidad Lo correcto que me pude a Federico, bueno, no tenía más, me gustó por ahí el error de él, manejó muy bien Un poquito también concentrado porque había mucha tierra en la pista, por ahí se despistaron el día 6 también Así que muy bien informado por la radio, por mis mecánicos, todo el equipo Así que se suman buenos puntos para el campeonato Como le dije recién en la tele, un poquito amargado porque hoy se cumple justo dos años de la expresión de mi abuelo Y se la quería ganar para dedicársela, pero bueno, esto siempre trae revancha Así que nuevamente felicitar a ellos y a todo mi equipo que hizo un gran esfuerzo Y bueno, estamos en la pelea del campeonato Bueno, hicimos un trabajo de menor a mayor desde que arrancó el año con el Sinteplaz Double Racing Fuimos evolucionando carrera tras carrera y bueno, este fin de semana ya nos sentíamos un poquito más firmes El auto andaba mejor A la hora de clasificar ayer tuvimos algún pequeño inconveniente que nos retrasó un poquito Pero bueno, después de la serie volvimos a corregir algunas cositas y el auto volvió a estar como estaba Y pudimos avanzar dos puestos, hoy largar desde la tercera posición Y bueno, mantenernos ahí atrás de los chicos Fuimos toda la carrera a fondo, también me traían muy cerca atrás Y bueno, intentando alcanzarlos, ver si cometían algún error Y creo que manejaron muy bien los dos, así que bueno, felicitarlos a ellos por el resultado obtenido Y bueno, agradecerles a todos mis sponsors, a mi familia, a toda la gente que me acompaña Y bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Neuquén